Con la visión compartida de los distintos partidos políticos logramos enriquecer el proyecto. ¿Qué persigue? Y bueno, persigue contar con una información única que le permita también al juez y al deudor alimentario disuadirlo para decirle, mirá, te vamos a complicar la vida en lo laboral, en lo comercial, con los trámites, con lo que sea, siempre y cuando eso no sea un trámite que afecte las condiciones de trabajo genuinas. Creo que el principal punto de este proyecto, cuyo objetivo es la creación de un registro, es también un concepto profundo de convertirnos en una mejor sociedad, en una verdadera sociedad del cuidado comprometida con esos convenios que venimos siendo suscriptores como país para poder proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes. Creo que el fondo de la cuestión pasa por ahí.